Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mai Abad y hoy te os traigo el calendario de agosto que como siempre tenemos nuevo calendario y nuevo reto mensual bueno, lo primero que decirte que este mes yo estaré de vacaciones con lo cual que no voy a subir vídeos nuevos al canal pero sí que os he confeccionado para que nadie pare todo el mundo que quiera seguir entrenando pueda conseguirlo con el calendario y el reto con los más de 1600 vídeos que tengo en nuestro canal así que yo busco que tú sigas avanzando y recordarte que este mes también seguiré activa en las redes para que no desconectes de mí y continúes teniendo contacto conmigo pues bueno, dicho esto, comentarte que tenemos el calendario mensual que lo podrás descargar en mi página web que la tienes ahí arriba escrita mayabad.com y lo único que debes de hacer es continuar las pautas que has seguido los anteriores meses para conseguir que perdure en tu cuerpo todo lo que has estado luchando y consiguiendo a lo largo de este año 2023 así que el día 1 estate atento que lo tendrás en la web este mes he continuado planteando 6 días de entrenamiento semanal pero si estás muy fatigado, si tienes mucho calor si eres principiante o si buscas un mantenimiento realiza únicamente los días de colorcito vas a ver en las columnas unos colorcitos eso serás si tienes esas 4 vertientes para elegir esos serán los días que debas de realizar los lunes realizaremos pecho-espalda los martes crossfit de tren inferior los miércoles hombros-brazos los jueves abdominales de pie los viernes crossfit con tren inferior y los sábados GAP también comentarte que todos estos ejercicios que te he comentado son de fuerza y en el calendario vas a tener 3 opciones bien hacer un calendario sin máquinas que ya dentro del mismo calendario te incluyo el cardio tienes la opción de hacerlo con spinning y con elíptica que también vas a tener las opciones directamente insertadas para que descargues directamente el calendario y ya sabes que siempre te asesoro que compartas nuestros calendarios y nuestros retos en las redes sociales para que tus familiares, tus amigos todo en tu entorno puedan acceder y sepan de lo que tú estás haciendo a coste cero ten en cuenta que todos los entrenamientos que te voy planteando son a coste cero absolutamente gratuitos y lo único que debes de hacer es etiquetarme para que yo también pueda comentar y retroalimentarnos todos juntos y este mes para complementar el calendario tendremos el reto CrossFit para realizar este mes el reto te asesoro que tengas unas mancuernas o pesos o también te van a valer unas bandas elásticas para optimizar rendimiento si no tienes no pasa nada si estás en la playa o a cualquier sitio tampoco pasa nada porque son ejercicios muy muy intensos de hecho hay muchos ejercicios que prácticamente son sin peso con lo cual es una rutina para todo el mundo date cuenta que son entrenamientos muy metabólicos activadores metabólicos con lo cual vas a quemar muchísimas calorías no solamente en el momento en el que lo estás realizando sino hasta después de 48 horas el planteamiento lógico realizar un día sí y otro y uno no la rutina pero lo he planteado para todas las personas y no todo el mundo estamos ahora mismo en época estival en época de calor por eso tenéis una programación de 6 días de reto con el reto de este mes vas a descubrir que puedes mejorar 100% tu cuerpo sin tener que realizar el sacrificio diario de estar entrenando el reto de este mes te vale también como a modo de aprendizaje para veces que no tengas mucho tiempo para entrenar que no tengas mucha disponibilidad por cosas cotidianas por trabajo, por familia, por quehaceres perfectamente puedes encajar los 3 días de la semana mi objetivo como ya sabes es que consigas cambios reales y sostenibles en el tiempo y para ello es necesario modificar rutinas para que tu cuerpo no se acostumbre ir sorprendiendo e ir haciendo diferentes modalidades este mes prioriza absolutamente el reto reto prioriza por encima del calendario si tienes la opción de realizar las dos modalidades perfecto y si no realiza el reto mensual y también recordarte que si quieres realizar cualquier otro reto mensual tienes dentro de mi página web el apartado de retos donde podrás encontrar todos los retos que hemos ido realizando desde que voy haciendo retos para que puedas realizar el reto que más te apetezca el reto de glúteos el reto de brazo el reto de abdomen el reto pa todos los retos los tienes ahí solamente accede a mi página web pincha y descarga y recordarte que me gustaría que me comentara que es lo que te gusta de mi canal que es lo que te gustaría tener que vídeos son tus preferidos que playlist de vídeos es tu preferido y que proyección os gustaría ver para la próxima temporada os mando muchos besos espero que los veis todos en agosto un besito ¡Suscríbete al canal!